Amigos de Sueño de Campeones Bolivia, muy buenas tardes. Ya nos encontramos en el Estadio Municipal de Villa Ingenio. Ahí está la llegada, tira, gol. 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 Repetimos, si viene Marvin Mejerano, el número 17 va a iniciar el ataque desde la línea defensiva. Se viene Fernando Bartelli, el brasilero, que corre desde la línea de atrás. Ahí aparece Carlos Suárez, manda para Cristian Árabe, largo y alto esa pelota. Se lamenta Cristian Árabe porque no había llegado al esférico. Marvin Mejerano, el número 17, va a acomodar el esférico para Diego Bayer. Sale Marquenumba, saldrá antes Daniel Baca, el portero, para recuperar el esférico y tocar sobre la izquierda para la llegada de Maxi Ortiz, el número 2. Se viene Maxi Ortiz, ahora Walter Reisaga, el número 16, entrega para Marvin Mejerano. Llega Guayar, se viene Guayar. Pero, ¿qué hiciste Guayar? Ahí está Rudy Cardoso, el número 20. Engancha, llega la media luna, va a disparar. La toca para Reina. Se viene Reina para Reynoso. Aquí puede ser, puede producirse la última jugada para el Tigre de Chumani. Yasmany Campos frente a la pelota, también Rudy Cardoso. Dos hombres peligrosísimos en el remate de larga distancia que tiene el Tigre de Chumani. Yasmany Campos toma distancia pero también está con los brazos en la cintura esperando la oportunidad. Rudy Cardoso, se viene Yasmany Campos. Mandó el centro, oh, Bernardo Martelli con la cabeza quiso arremeter sobre el primer palo. Se salva la portería de Raúl Olivares. Resultado consolidado, me parece. Acomoda Raúl Olivares, el portero chileno, sobre la puerta de su arco. Se ve atigrado. Toca hacia atrás para Maxi Ortiz que sale rápidamente para correr a gran velocidad. Ahí está Saúl Torres, mandará el centro, mordido al corazón del área. Raúl Olivares, el hombre más alto en esa área. Sale con muchas. Mario Invejararo al número 17, controla el esférico. Cambio de frente para la llegada de Saúl Torres. Llega Saúl Torres, esto puede ser para cualquiera. Ahí está Saúl Torres, ahí está el sol que es testigo de esta jugada maravillosa. Yasmany Campos, Yasmany Campos van del centro. Y Rudy Cardoso observaba y la pelota se pierde. Con la línea de fondo, tiro de esquina para el conjunto millonario. Juan García determina la finalización del partido. Empate sabor a victoria para ambos, me parece. Los plastoformos que revolotean en lo alto. Los hinchas de ambos equipos saltan en lo alto. Sobre todo de la parcialidad del millonario. Estaba ganando el conjunto aurinegro. Estuvo con nosotros también Alejandro Lucández. Gran partido, infartante en el municipal. Muchísimas gracias. Ahí está nuestro compañero Alejandro también junto a nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir por este sector. Señor, buenas tardes. Para Sueño de Campeones Bolivia, ¿cómo vio el partido? Así también los dos, Stronger y Overredi. El primer tiempo ha dominado el Stronger, pero el segundo tiempo ya hemos recuperado. Sí, llegó el empate justo a tiempo. Justo a tiempo y estoy conforme. Estoy conforme. Como si fuera una victoria, ¿no? Así está. Así es. Señor, buenas tardes. Para Sueño de Campeones se pudo conseguir la victoria, ¿no? Pero también el rival juega. Sí, lamentablemente el rival ha empezado a jugar el segundo tiempo. El Tigre se dejó mucha confianza. Los cambios también del técnico le permitieron agrandarse más a Olwex para que pueda empatear el partido, ¿no? Sí, entonces, ¿qué tendría que haber hecho el Tigre para conservar el resultado? No, mantener el esquema que estaban jugando, ¿no? La sacada le saca a dos mediocampistas y se perdió el medio y ahí es donde aprovechó Olwex para hacer los contragolpes, ¿no? Así es. Sin embargo, el empate sirve, ¿no? Sí, justo el empate por los dos. Primer tiempo del Tigre, segundo tiempo de Olwex, ¿no? En el Tigre, ¿quién fue la figura del partido? No, primero estaba jugando bien Castro, estaba jugando Vaca bien, pero después entraron Cardoso y Yasmany, que no aportaron nada al Tigre. Para mí la figura fue el Bejarano. ¿Cómo analiza el Tigre? ¿Se puede escalar más en la tabla de posiciones y soñar con el título? Viéndolo así, ¿no? El técnico tiene que estar más atento a los cambios que hace, ¿no? Porque son partidos que podíamos ganar y lamentablemente se perdieron dos puntos, ¿no? Gracias. Un saludo, por favor, para Sueño de Campeones. Un saludo para Sueño de Campeones de aquí desde Villanueva, para todo el país. Un empate justo. Llegó, llegaron los goles en su momento preciso, ¿no? Sí, llegaron los goles. Olwex Reddy, como con Bolívar, hoy pudo ganar. Creo que en la definición tienen que trabajar mucho. La parte física hace bastante, pero buen partido. Gustó solo que uno viene a ver espectáculo, ¿no? Y hay mucho Daniel Vaca, jugadores del Tigre. Al final también los de Olwex perdieron mucho tiempo. Yo sé que ellos quieren ganar, pero la gente viene a ver fútbol. Entonces, por eso también la hincha a veces se decepciona. La gente no va a los estadios porque los jugadores hacen lo que quieren. El partido de ida y vuelta, ¿no? De vuelta, bastante entretenido. Gustó mucho, Olwex llegó. Opejero no lo pudo concretar con ese gol de la victoria. Pero contentos con este equipo en el alto, ¿no? Que particularmente yo era de Bolívar, pero ahora apoyo bastante a Olwex Reddy. Porque es un equipo del alto que nos representa y creo que está haciendo las cosas muy bien. ¿Qué méritos hizo Olwex Reddy para conseguir el empate? ¿En qué lugar estuvo la ventaja? Creo que en el entretiempo lo hablaron, salieron más motivados. Sabían que estaban con dos goles en contra, pero creo que el ánimo, el técnico, yo creo que los ha motivado bastante. Ellos mismos salieron motivados sabiendo que podían remontar el partido y lo hicieron. Y es más, podían ganarlo, ¿no? Podían ganarlo, pero por cosas del fútbol terminaron solamente empatando. Y el Cibalt también juega, ¿no? No, el Tigre es un equipo que siempre te propone en cualquier cancha, ya sea acá, en el Oriente. Un equipo que gusta, que da ganas de verlo ir a jugar, ¿no? Tanto como al Tigre y a Bolívar, porque son equipos que siempre te van a jugar. Tienen jugadores de mucha jerarquía. Así es, y Olwex puede seguir soñando con una plaza internacional. Nosotros anhelamos eso, ¿no? Que Olwex juegue una Copa Internacional, que se juegue acá una Copa Internacional, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir apoyando. Creo que Andrés Cosas está haciendo muy buen trabajo. Y los refuerzos no se tienen que dejar de esperar, ¿no? Y la parte física, la parte mental, la tienen que trabajar bastante acá. Definición sobre todo. ¿Y cómo cayó la salida de Valdivieso, ahora la llegada de Núñez en la dirección técnica? Creo que Valdivieso estaba haciendo un buen trabajo. En lo particular es un técnico que me agrada mucho, ¿no? Es un técnico que defiende bastante al jugador boliviano, al técnico boliviano. Y como jugadores, que alguna vez hemos sido incluso de asociación, sabemos que el trato es distinto a los bolivianos. Entonces, creo yo el primer tiempo, si esto se iba para abajo, iba a ser una mala decisión. Pero creo que los jugadores lo levantaron. Más que el técnico, porque recién está el técnico dos, tres días, los jugadores lo levantaron, ¿no? Pero tendría que haber sido un resultado de victoria. Porque Olwex tiene equipo para, por lo menos, llegar a una Copa Internacional. Muchísimas gracias. Su nombre y un saludito para Sueño de Campeones. Mi nombre es Julio Choque. Un saludo para Sueño de Campeones. Y pues gracias por la cobertura que siempre le dan a la Ciudad del Alto. Bien, más bien que ha empatado. Ese es para los salteños mucho mejor que del Olwex, ¿no? Sí. Olwex, Eddy, pudo casi hasta la victoria, ¿no? Porque se animaron mucho, ¿no? En el segundo tiempo. Claro, en primer tiempo era que le presionen algo más y en el segundo han salido mucho mejor. Pero tal vez ha faltado algo de tiempo, ¿no? Para por lo menos llevarse los tres puntos. ¿Qué le faltó a Olwex, Eddy, en la primera parte? Porque estuvieron perdiendo dos a cero, ¿no? Sí, siempre, ¿no? La confianza tal vez de tener para ganar siempre en locales siempre piensan eso. Y últimamente si se hacen marcar goles, el 100 más o menos se animan en salir. Pero siempre tenía que animarse desde el principio, ¿no? Y eso podía ser favorable para Olwex, Eddy. ¿Qué opina del nuevo técnico que ha llegado? Eso también a esta altura, muy malísimo, ¿no? De dirigencia de Olwex, Eddy, cambiar este partido que era muy importante con el Stronger. Y lo ha hecho mal, ¿no? La dirigencia de Olwex, Eddy también. Porque ellos saben lo que estos partidos también, ¿no? Tienen que conocer a un jugador, ¿para qué? Para que esté en la cancha. Pero es un profesor que llega a las últimas horas y que casi no ha sido su trabajo 100%. Y eso es lo que nos ha favorecido también al equipo Olwex, Eddy. Sí, este punto es de oro, ¿no? Y puede servir muchísimo para conseguir una plaza internacional, ¿no? Es muy importante, pero siempre a veces preocupando. Como los salteños, tanto confiamos al equipo Olwex, Eddy. Ojalá, siempre ha hecho unos partidos difíciles que casi no puede ganar en esta cancha de Ciudad del Alto. Pero para próximos, ojalá pues que le acompañe suerte también. Un empate merecido para su equipo, ¿no? Sí, pero estaba en nuestras manos ya. Entonces, gracias a Dios, el perfecto tiempo empatamos, ¿no? Pero por lo menos hemos rescatado un punto. Para eso, si es un punto. En la primera parte, ¿qué le faltó al equipo? Faltaba entendimiento para prácticamente parte de defensa, ¿no? Ahí estaba el copete mismo, estaba ahí un poquito. Tenía dificultades, todo aquello. Entonces, segundo tiempo ya poquito recuperamos. Entonces, por lo menos ya sirvió, ¿no? Un punto por lo menos. Amigos de Sueño de Campeones Bolivia, muy buenas tardes. Ya nos encontramos en el Estadio Municipal de Villa Ingenio. Ahí está la llegada, tira, gol.